señoras y señores bienvenidos al trueque quieren saber cómo se gana una etapa en el tour de francia 2017 a lo colombiano quédate aquí y recuerda suscribirte aquí abajo en este vídeo para que se han notificado del contenido del trueque etapa novena del tour de francia 2017 algunos países se levantaron antes de ver el sol asomarse querían ver una gran batalla que se desarrollaría en tierras europeas el mundo no quitaba los ojos de chris frun nairo quintana romain bardet richport fabio aro y alberto contador sería otro ciclista quien entre los pedales escribiría la historia de esta etapa rigoberto uran rigoberto uran la etapa pintaba bien un puerto de cuarta categoría dos de tercera uno de segunda tres de categoría especial de fuera de categoría sin más la etapa con cerca de 40 corredores en fuga los favoritos en el pelotón tranquilos en cada puerto se desgranaban los que no aguantaban el ritmo de frun y compañía parecía que el pelotón se derretía en cada subida de uran nadie estaba pendiente el mundo tenía los ojos puestos y esperanzados en un ataque brutal de cualquiera de los elegidos para este tour de francia la única llama que intentó arder fue la de fabio aro que atacó a frun en el momento exacto en el que el británico pedía ayuda mecánica pero metros más arriba se apagó ninguno de los demás favoritos quiso ayudar en la picardía uran no mediaba palabras solo pedaleaba a un ritmo el sky un portento de equipo siempre al frente los gregarios de chris no desfallecían en su objetivo de llevar al kenyata blanco a lo más alto dos líderes de equipo se quedarían rezagados con el ritmo tan demoledor del sky nairo quintana y alberto contador uran seguía en el grupo y de él no se decía nada el descenso cobró muchas fichas importantes frun perdería su principal arma joran thomas quien caería en la misma curva que minutos antes un gregario al modestar se desplomó el último descenso traería malas noticias para el bmc richie port líder de filas de este equipo caería de una manera espectacular rigoberto logra pasar con su cuerpo sano y salvo pero su bicicleta estropeada fueron centímetros milímetros tal vez los que salvaron al cafetero su bicicleta sufre una avería en el tensón lo que hace imposible hacer el cambio de engranaje en la pacha imposible parar puesto que frun llevaba un paso demoledor además el vehículo que acompañaba al paisa no aparece por ningún lugar rigoberto debe arriesgar todo por el todo todo por el todo todo por el todo ya para ese momento la fuga había muerto la mayoría de los favoritos lideraban la carrera la etapa estaba servida para ellos romain bardet debería proponer en esta etapa puesto que era su territorio el territorio de su equipo y en tierras de su país bardet atacó logrando sacar unos segundos pero el grupo faltando unos pocos kilómetros lo absorbió el final de la etapa era un terreno llano y rigo pintaba como de los mejores para espintar pero su cambio estaba dañado las bicicletas de ruta normalmente tienen dos platos de 53 dientes y otro de 38 y una pacha de 10 u 11 velocidades que va desde un piñón 11 hasta un piñón 25 normalmente y según las necesidades del deportista se engrana el tensor de la bicicleta de rigoberto uran se averió impidiendo que el cambio en la pacha pasará a los demás piñones solamente podía utilizar el 11 el de menor cantidad de dientes en este terreno llano se sentía la incomodidad de ir en platonao como popularmente se dice pero no quedaba más de otro se notaba que la cadencia de pedaleo de rigo era menor que la cadencia de los demás ciclistas que disputarían el embalaje para ponernos en contexto es como tratar de pasar un carro que va en segunda a quinta la potencia de rigo en este sprint debería ser mayor sin más rigo arranca con sus 53 11 mientras warren barwill viene desde atrás sprintando con relativa facilidad al tener su bici completa los dos pasan a la meta muy cerca a cámara normal se siente que el francés ganó pero minutos después el fotofinish no miente riguran había ganado esta épica batalla la ganó a lo colombiano con su bicicleta medias etapa con sabor a café de las hermosas montañas colombianas colombianas gracias por ver el vídeo y si te gustó pincha presiona dale al botón me gusta que encontrarás ahí y comenta cómo ves a rigoberto uran para lo que queda del tour estará en el podio o se alzará con la camiseta amarilla hasta luego señoras y señores disfruten de este tour de francia 2017 y